Mutinero de cien pies A corazón abierto va Garganta de doble fondo Suspiro de carnaval Y es que sin luz Se puede ver No busques la llave bajo la alfombra Son todas caras de hielo Si al cielo entras de rodillas No va a ser nunca tu cielo Mutinero de cien pies A corazón abierto va Garganta de doble fondo Suspiro de carnaval Y es que sin luz Se puede ver No busques la llave bajo la alfombra Son todas caras de hielo Si al cielo entras de rodillas No va a ser nunca tu cielo No busques la llave bajo la alfombra No busques la llave bajo la alfombra Son todas caras de rodillas 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 Son todas caras de rodillas